Muy buenas sinfonales a todos Soy TheKeyOdySherJu, pero me pueden decir Oscar Este video va a ser muy diferente a lo que podamos distinguir Hay un tema que quiero hablar con ustedes y es muy importante que ustedes lo sepan Ya que hay un youtuber, un youtuber en español, un critico en español, osea un critico español llamado John Mariana, que hizo un video llamado No es facil ser youtuber Voy a hacer uno distinto pero una version distinta a lo que yo pienso que no es facil ser youtuber No es facil ser youtuber por varias cosas Uno, cuando empiezas un canal no tienes que andar haciendo spam por el que te pasa tu canal Y no tener ningun video y despues al final se suscribe a alguien y Y que no tener ningun video y para que se suscriba a ese canal entonces No tienes icono, no tienes banner para que sea llamativo Y tampoco tienes la informacion necesaria Osea para que para que para que para spamear el pedo eso es Eso es una forma de ser un hater por lo menos Osea varios haters no utilizan iconos, no realizan videos, no tienen banner y por lo tanto spamean y Y dando estais algunos videos porque son asi, son los haters o llamados niños Osea hay una cosa que tengo que, que quiero que, que pregunto por ustedes Porque youtube esta para todo publico, osea para que estan todos los niños Pero hay una cosa que youtube tiene que tomar en cuenta Osea me refiero que los niños no tienen que estar en youtube Porque digo esto, si no ofenden niños pero, pero los niños estan ahi porque quieren, quieren ser famoso Antes que los adolescentes, los adultos y se que es aquello Youtube no es para niños definitivamente Porque los niños, insultan e incluso dan dislike a los youtubers Incluso hacen videos cualquiera sin sentido Y para que? Los niños lo unico que hacen es empeorar las cosas, eso es lo que me refiero Los niños, osea los niños menores de 14 años o de 15 años digamos Lo unico que hacen es empeorar las cosas, empeorar los sueños de otros youtubers Y despues hay otros youtubers que van a cobrar esa venganza De hacerte lo mismo, osea Por favor, esto es, esto es un, como un, una sociedad Esto es como un mundo que, que ni siquiera conocemos y, y lo, lo estamos conociendo Osea, perdon pero, tiene, esta loco, esta loco Osea, no se porque los niños dan tanta molestia de hacer buenos videos Pero la verdad, en realidad no lo hacen, no hacen buenos videos Y de pronto, llena de crítica y dice Púrate tu, 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 púrate tu Bueno, otra cosa que hay en youtube Como que no tiene que haber niños en youtube Los padres tienen que vigilar a los niños En serio, los padres tienen que vigilarlos Porque si no los niños, lo unico que hacen es hacer alguna cara y de pronto arruina la vida O sea, arruina la vida a quien, nada de un youtuber o a nosotros lo que estamos haciendo buenos videos, lo que estamos haciendo resalto para crecer y para que también sonreír a la gente. Verifican que no son realmente disfrutados, pero verifican que sí y lo ve. O sea, ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Te puede vivir psicolosamente! No puede ser que un humano pueda alcanzar la cita ni idiota. En serio, en serio, perdón por que esto se insulta, pero es verdad. Yo soy sincero con ustedes y a mis queridos suscriptores que están ahí escuchándome, los amigo mucho, y yo me preocupo por ustedes, para ver los videos de los demás, para comentar los videos de los demás, las like de los demás, o sea, si me gustó el video, por supuesto, y para charlar con ustedes, o sea, emocionarme también con ustedes, sorprenderme con ustedes, o sea, todo sentimiento, todo youtube tiene sentimientos. Eso no es avanzar en youtube, en mi opinión. ¿Sabes? Hago, voy a hacer críticas a otros youtube, o sea, youtube pequeños que no tienen que llamar ni idea, ni llamar, no llamar, no llamar tanto la atención, y si ustedes, hay algunos que están viendo el video, que dicen que me estoy equivocando, me estoy equivocando. ¿De qué me equivoco? ¿De qué me equivoco? Nunca me equivoco, alguna cosa me equivoco por error, pero esto no me lo equivoco, lo que esto digo es verdad. Diseñar el dedo, porque lo que quieren, lo que quieren, se hacen los maldodados, lo que quieren, lo que se hacen, dan los youtubers, y si me dicen la penemula, trato la penemula, porque se me traba la, la, la cosa, la cosa, no sé qué cosa, pero se me traba, se me traba igual. Tanto lo nervio, tanto el enojo que tengo con estos dos, 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 dos. No es fácil ser youtuber, chicos, de verdad. Perdón por tanto enojo, pero en serio, no es fácil ser youtuber, de verdad. No es fácil, no es fácil. Hasta a mí me costó. Lo primero, antes que nada, no es fácil ser youtuber, no se lo quieren que es fácil, porque hay muchas ventajas ahí en youtube. No quieren que las suertes los acompañen. Sé que hay algunos que no quieren que, que escuchen mi historia. Si no, si no quieren que, si no quieren escuchar mi historia, mejor vayan a otro video. No les interesa nada de mí, no les interesa nada de mí, y lo único que conseguía son, no conseguirán nada así. Esto es lo siguiente, voy a contarles mi historia. En 1993, cuando nací, 16 de junio a la 1 de la mañana, eh, tenía ganas allí, perdón por esta palabra. Y de pronto, surgió una cosa, una cosa que no he podido entender, como he sobrevivido. O sea, primero, primero tengo una psiquiatría acá, como Cecilia. Esta es la psiquiatría en la operación de mi niño. O sea, bastantes operaciones, 7 operaciones, 7, 7 operaciones en mi nacimiento chicos. O sea, bastante, y he sobrevivido todas, o sea, no lo entiendo como he podido sobrevivir. Pero bueno, menuda suerte tengo, pero la suerte a veces no existe, y a veces no sale bien, piiii, no va a ser la cosa. Bueno, en fin chicos, eso fue lo de mi nacimiento. Tuve 7 operaciones, casi morí en ese intento, casi, casi morí en la última operación, que no me lo podí creer. Y me salvé de pedo, pero no. O sea, se nota que estoy, que puedo decir porque, o sea, es fuerte, es fuerte. Es fuerte lo que he estado pensando, lo que he estado pasando. Y hay otra cosa que, o sea, me hace ser más fuerte lo de. Cuando ingresé al colegio, al, 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 a la escuela de mayo, todo iba muy bien. Al principio de año, todo iba, todo iba muy bien. Los misionarios, aunque estaban aquí, estaban acá abajo. Todo, todo iba muy bien. Iba muy bien, estaba estudiando, y haciendo un trabajo bien. Y, era cuando, que paso. Justamente, un chico, se me puso encima, y. Que hizo. Me, me estaba haciendo bullying. Me estaba haciendo bullying, porque yo era más inteligente de todo eso. Y, y bueno, eh, que quería ser más inteligente de eso. Pero, no podía, no podía ser más inteligente, porque. Soy, soy así. Soy así. O sea, estudiaba. Estudiaba, tenía ganas de estudiar, tenía ganas de aprender. Y el chico no me, no paraba de maltratarme. No paraba de hacerme bullying. O sea, es como la, la historia de Jorge y yo, o sea, pero diferente. Diferente de lo que estoy contando. Es lo mismo, pero diferentes personajes. O sea, diferentes personajes que es Jorge. Y el otro chico se, era llamado, eh. Pero no tiene nada que ver con la serie de pesadillas. O sea, más o menos tiene que ver porque. Hay un personaje llamado Sebastián. Pero era un robo. No sé si es un robo. Bueno, no importa. Después, o sea, quería salvarme. Quería, esto, bullying. A donde estaba más gente para que no me encontrara. Y me toca a un vacío que estaba casi vacío. O sea, no se veía ni gente. Y me veía más fácil. Es como Slenderman. Me agarro acá. O sea, me agarro acá. Ahí. Yo estaba ahí detrás del calefactor. Y me agarraba ahí. Y me sostenía ahí cerca del calefactor. No sé si me quería quemar. O algo por el estilo. Pero, pero me agotaba. Me maltrataba. Y me amenazaba. Pero. Las esperanzas ha ayudado. Porque. Al final. Me llevé del bullying. Antes que nada. Yo conté a mi madre lo que me había pasado en la escuela. Le había contado a mi profesora. Pero me hicieron el puto caso. En el. En el segundo. Si no me equivoco. Estaba casi vacío. Otra vez. El pasillo. Y. Y ahí justo. Justo. Este tipo. La. De hecho peño. Me agarró otra vez. PAM. Me dio una patada de la perna. Y. Se cayó. Y. Igual me cayó. Yo corrí. Y le decía. Le voy a llamar a profesora. Porque tú me hiciste el año. No estás. Yo. Yo. He hecho la defensa propia. ¿Qué pasó después? No me hizo más muy bien. No me maltrataba más. Y después. He hecho más amistades. O sea. Antes no tenía amistades en esa escuela. escuela privada. Y ahora. Me encontré. Varios compa. Varios. Eh. Chicos. Que no conocía. O sea. Hay varios chicos que conocía. De. De. La escuela privada. De la escuela privada. De la escuela privada. Al final. Y ahora. Se acabó. He hecho nuevas amistades. He conseguido amigos. Puedo pasarla bien. He conseguido todo lo que. Lo que. Quise. Y la verdad. Me sorprende mucho. La verdad. Es muy fuerte esto. O sea. Sentí como si te estuvieran haciendo lo mismo. Pero después. Como que somos. Diferentes. O sea. Como somos lo mismo. Pero diferente aspecto. Así que. Chicos. Eso. Resuelve durante mi historia. Justo ahora sigo haciendo lo mismo. Y. Aprendí a ser animador. He terminado en la escuela secundaria. Estoy aquí. Trabajando en mi casa. Antes que nada. La última fase. Entra y terminar. No es fácil ser youtuber. Bueno chicos. Eso ha sido. Un video bastante diferente. De lo que yo. Lo siento que. Si lo que sientes ahí. Es sostener corazón. No como otro youtuber. Que dan spam. Y no tiene corazón. Así que bueno chicos. Eso ha sido el video. Bastante diferente. De lo que digamos. Así que. Like si te gusta el video. De mi historia. Suscríbete para más videos. Si soñan creo. Si soñan. Así que bueno chicos. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por escucharme. Oscar. Les desea. Muy buenas y feladas. Chao. Saludos. Pero no. No. Ni no. Ni no. Ya. No. No. Ni no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.